Pero le damos la bienvenida a Claudia Pinzón en esta noche y disculpa todo lo que hemos pasado, no sé, se nos salió un poquito de las manos, pero bueno, Dios está en control y vamos a empezar esta entrevista maravillosa con nuestra invitada especial que tenemos esta noche, Claudia Pinzón, que es una escritora, periodista, tiene su emisora radial online, donde ella nos va a estar comentando y también vamos a tener la información en el chat de la emisora radial. Y tiene unos devocionales tremendos, por eso fue la conexión divina que Dios hizo a través del ministerio New Wine Revival y Mujeres de Valor. Quería aclarar eso, somos el ministerio New Wine Revival, la iglesia New Wine Revival, un grupo de mujeres de valor que nos hemos dedicado a empoderar a la mujer, a llevar a la mujer a otro nivel, porque nos dimos cuenta en este transcurso de reuniones, de conferencias, de que la mujer estaba sufriendo a causa de violencia doméstica, a causa de que su baja autoestima, a causa de que estaba teniendo relaciones tóxicas en su vida y no podía cumplir el propósito de Dios, por más de que ya anhelaban y querían crecer en el Señor. Cumplir un propósito en sus vidas no lo podían lograr. Entonces empezamos esta secuencia de conferencias y nos hemos encontrado con mujeres maravillosas que han aportado cosas grandes a nuestras vidas. Y así queremos continuar, por eso nos encontramos en este camino maravilloso a Claudia Pinzón. Y quiero, Claudia, que sin más preámbulo tú nos hables de ti, de lo que Dios te ha llevado y el testimonio grande que tú tienes para esta noche y para nosotras. De Nueva York nos podemos conectar y que en medio de esta situación que hemos pasado a través de esta pandemia y todo lo que hemos vivido en Nueva York, pues ha sido noticia. Y nos alegra enormemente ver personas tan lindas como ustedes, sanitas, y que pueden dar testimonio de que hasta ahora Dios ha cuidado de sus vidas. Las fallas técnicas las vemos diariamente. Nosotros que trabajamos en medios de comunicación permanentemente, tenemos que lidiar con este tipo de comunicación y de contactos y de poder hacer que las plataformas sean idóneas. Zoom se mezclan con Facebook, estamos innovando y creo que ha sido una tarea para todos nosotros, aún para los que trabajamos en los medios de comunicación. Es algo que nos ha tocado lidiar, así que no te preocupes, nos vamos a desestresar y vamos a comenzar dándole gracias a Dios por este momento. Le doy gracias a Dios por los oyentes de esta servidora que aceptaron la invitación y están conectados. También tengo familia que está conectada desde Colombia, desde Orlando, así que un abrazo fuerte para todos nosotros. El tema del corazón es engañoso, de verdad que me toca mucho porque gracias a una cantidad de experiencias que he tenido que atravesar en mi vida, pues he aprendido a conocer ese corazón, ese corazón, pero de acuerdo a como Dios quiere vernos y como Dios quiere que cuidemos este corazoncito. El hablar del engaño, el hablar de cosas dolorosas, de pruebas, de esos procesos difíciles que atravesamos en la vida, pues no es fácil. Pero un buen síntoma es cuando podemos hablar de algo sin que nos duela. El día que tú puedas hablar de un divorcio sin dolor es prueba superada. El día que tú puedas hablar de la muerte de un ser querido sin dolor es una prueba superada. Y en este caso, el hablar de lo que a mí me pasó, pues seguramente se van a identificar muchas mujeres y hombres, porque no soy la única que he vivido situaciones como las que hoy voy a compartir. Y como te dije interiormente, Cris, comparto el testimonio porque tú me lo pediste, porque realmente solamente hablo de ese pasado cuando va a ser de bendición para otros, cuando voy a aconsejar a alguna mujer o cuando me siento a escribir mis libros, porque ahí es donde yo realmente plasmo todo lo que he tenido que vivir. Entonces, el versículo que he estado compartiendo durante toda esta semana de promoción, de estar esta noche en conferencia, está en Proverbios 4, 23, lo voy a leer. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Para mí, desde mi adolescencia, desde bien jovencita, fui muy inquieta en el tema del amor. Siempre andaba buscando, siempre tuve novio. Una cosa increíble, yo siempre tenía un noviecito. No sé si era que me encantaba sufrir, o era masoquista, o no sé cómo definirlo, pero tuve muchas caídas y muchas desilusiones precisamente porque era inquieta en mi corazón. Ahora que ya soy grande, que he pasado tantos procesos, puedo entender que andaba en una búsqueda de un gran amor, que probablemente me equivoqué varias veces antes de encontrarlo, pero ese gran amor era el amor de Dios, porque cuando yo entendí que mi suficiente amor y mi verdadero amor era Dios, pues entonces las cosas cambiaron. Pero para que eso sucediera, pasaron muchísimas cosas. Fueron muchos años donde yo estuve tratando, buscando, inventando, porque yo misma me inventaba cosas para poder ser feliz. Entonces, hasta cuando tuve mi encuentro con Cristo, el día que yo conocí a Jesús, el primer día que yo visité una iglesia cristiana, ese día me quedé con la boca abierta. Dije, no puede ser, ¿en dónde he estado yo todo este tiempo? Y me acuerdo que ese primer servicio lloré, y lloré, y lloré. Y la persona que me llevó me miraba, y yo le decía, no sé por qué me siento tan, no sé, si triste, no sé qué me pasa, pero lloro y lloro, no puedo parar de llorar. Y él me decía, es que estás teniendo un encuentro con Dios. Estás sintiendo en tu corazón ese encuentro con Dios. Y yo, bueno, pude empezar a entender un poco de qué se trataba el tema del cristianismo, de qué se trataba el tema de entender que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y cómo nos vamos a concentrar en el tema del corazón. Pues cuando tuve acceso a una Biblia, empecé a entender de qué se trataba el corazón, de qué habla Dios en el manual de instrucciones acerca del corazón. Y me encontré que el Señor habla de cosas buenas que pasan con nuestro corazón, pero también de cosas muy delicadas que vienen del corazón. Entonces, si nosotros no estamos focus, si nosotros no estamos atentos a lo que estamos haciendo, si no nos dejamos llevar por este corazón, pues como dice la enseñanza de hoy, ojo, porque el corazón es engañoso y te puede hacer pasar muy malas jugadas. Puedes pasar momentos muy difíciles, te puedes meter en gravísimos problemas, si tu corazón no está conforme a lo que Dios obviamente ha querido. Entonces, esto me llevó muchísimo tiempo poderlo ir analizando, poderlo ir colocando en práctica. Incluso, quiero confesar que cuando yo comencé mi caminar en Cristo, nunca más me fui de la iglesia. A mí me fascinó la iglesia cristiana, a pesar de que no entendía cosas, ni por qué decían aleluya tan duro, ni por qué tocaban una pandereta, o cosas que a veces me aturdían. Yo decía, no sé, no entiendo muchas cosas, pero me gusta. Y fue un lindo refugio para mí y mis princesas, porque tenía mis dos hijas de mi primer matrimonio. Así que mis niñas, desde muy chiquiticas, empezaron a crecer en los caminos del Señor. Allí permanecí todo el tiempo. Llegué después de pasar mi primer divorcio. Mi primer divorcio porque soy divorciada dos veces, casada tres. Por favor, eso no es de aplaudir, porque no es que me llene la boca diciendo, ¡ay, qué chévere! Me he casado tres veces. No, quizás esa esperanza para algunos solteros que dicen, ¿será que yo todavía me puedo casar? ¡Claro que te puedes casar! Tienes que orar y pedirle al Señor que te regale tu esposo o tu esposa. Hay esperanza, hay esperanza. Si hubo para mí que cometí tantos errores, hay esperanza para todo el mundo. Así que llego yo a los pies de Cristo, justamente saliendo de mi primer divorcio. El padre de mis hijas, un matrimonio bien extraño, ¿saben? Un matrimonio bien extraño. Una gran persona, un gran hombre, pero nada que ver los dos. No combinábamos. Él era mayor que yo, como 13 años. Yo venía de Colombia muy jovencita, no sabía cocinar, se me quemaba hasta el agua, no sabía hacer un huevo frito. Yo era una hija de papi y mami consentida en la casa, que no tenía ni idea de cómo atender a un marido, y mucho menos un marido grande. Yo lo veía como todo un caballero, un señor. Y bueno, tuvimos muchísimos problemas en ese matrimonio, que no era cristiano, por supuesto. Yo estaba con él realmente tratando de darle un hogar a mis niñas, pero pasaron muchas cosas. Tuve mi primera experiencia en violencia doméstica. Él era una persona a la cual yo respeto, quiero que sepan que lo respeto, lo perdoné. Nosotros podemos hablar, somos amigos, hablamos de lo que tenemos que hablar con nuestras hijas. No es mi enemigo, porque en este proceso de aprender a trabajar el corazón, aprendí a perdonar y a ser perdonada, que es una cosa muy linda. Pero viví con él esas primeras experiencias de violencia doméstica. Él era una persona celosa, de pronto demasiado celosa para mi gusto, y terminó en ese celo enfermizo que se convirtió en un drama para mi vida. En un drama para una mujer que estaba comenzando su vida en Estados Unidos, que quería trabajar en los medios, pero tenía un esposo celoso, que la perseguía, que la velaba, que la grababa, que le hacía diferentes shows de celos hasta llegar al punto de los golpes. Entonces, doy gracias a Dios que mi periodo de violencia doméstica fue corto. Hubiese podido ser una desgracia. Conozco tantas mujeres que se han quedado en sus hogares aguantando el maltrato, pero yo le doy gracias primero que todo a Dios, porque sin conocerle aún, yo logré salir de la violencia doméstica. A nivel de testimonio, todos los días en Caracol yo tenía un segmento que era de ayuda a las mujeres, ayuda a la comunidad, y venía una mujer del gobierno a hablarme de una oficina de violencia doméstica, y ella me hablaba y hablaba, y yo decía por dentro, si esta mujer supiera que todo lo que ella cuenta aquí soy yo, pero como yo, Claudia Pinzón, la de la radio, le voy a comentar a esta mujer que a mí también me pegan, o que yo también estoy sufriendo violencia doméstica, yo mejor me quedo calladita. Y, digamos, pasó un tiempo, y un día terminó la entrevista, el segmento conmigo en la radio, la compañía La Puerta, estoy hablando de Caracol hace 30 años, y ella se quedó mirándome y me dijo, sabes qué, Claudia, con todo respeto, yo creo que todas las preguntas que tú haces en el programa es tu vida. A mí algo me dice que tú estás siendo abusada. Ay, Dios mío, ustedes nos han puesto que les empiezan los cachetes a cambiar de colores rojo, amarillo, verde. Yo me sentí desnuda, sentí que, ¿cómo así? O sea, ¿quién le dijo? Y yo le dije, mira, yo no puedo hablar ahora, tengo que volver a la cabina. Y ella me dijo, ten mi tarjeta, lo único que te digo es que no quiero que seas una víctima más, o muera a manos de un abusador. Y, guau, me quedó sonando eso, pero tomar la decisión para ir a tomar esa cita que ella me estaba ofreciendo, me costó trabajo. Le doy gracias a Dios que mi hermanita Norma, quien está conectada en este momento, y le mando un abrazo junto con mi mami, llegó a vivir a Estados Unidos. Y fue la persona que Dios usó para darme esa fuerza, ese impulso de salir de esa relación de violencia doméstica. Decidimos, digo decidimos, porque sin el apoyo de ella hubiera sido casi imposible abandonar la casa y retirarme de esta relación, y no hubo marcha atrás, no hubo marcha atrás. Decidí y me mantuve firme. Pasaron algunos años, después conozco ya bien de Cristo, y con la persona que conozco de Cristo, pues resulta que nos enamoramos y terminamos casándonos. Y era todo lo opuesto a mi primer matrimonio. Si mi primer esposo me llevaba 13 años, yo le llevaba a mi segundo esposo 10 años. Yo era mayor que él, él era una persona muy buena también, una persona que Dios usó para llevarme a los caminos del Señor. Y en este proceso, pues aprendí obviamente a conocer muchas cosas de lo que es la vida en Cristo, pero yo venía enferma. Yo venía con un corazón sangrando. Yo venía con un corazón herido. Yo venía con unas heridas que no habían sido sanadas. Yo venía de una relación de abuso, de maltrato, de golpes, de gritos, de este tipo de cosas que muchos de ustedes han experimentado. Así que cuando me meto en esta nueva relación, pues lo único que hice fue trasladar los problemas de un hogar al otro, porque inmediatamente empezaron a florecer esos problemas en mi segundo matrimonio. Matrimonio que duró solamente tres años y obviamente fui acumulando heridas. Y eso es lo que yo quiero enseñar esta noche. A través de nuestras experiencias, esta es mi vida, pero tú tienes tu historia, tú tienes tu cuento. Si tú te sientas a escribir un libro, tú puedes escribir un bestseller. Tú puedes escribir el libreto de una novela, porque todos hemos pasado experiencias que son impresionantes. Así que cuando termino mi segundo matrimonio, en vez de tomar la ayuda que me estaban ofreciendo, en vez de hacer lo que de pronto una líder espiritual me estaba aconsejando, decidí darle rienda suelta a mi corazón. Creo que quería desahogar todas mis penas, quería desahogar todos mis fracasos, quería olvidarme por un momento de mi sufrimiento, pero ojo, se me olvidaban unos detalles muy importantes. Número uno, yo ya había entregado mi vida a Jesús. Número dos, yo no era una soltera. Yo era una mujer que ya había pasado dos divorcios y tenía, ojo, una separación, y tenía mis dos niñas. Era hora de ponerse las pilas, de poner la vida en orden. Y yo sé que en este proceso mi familia sufrió mucho, mi mamá sufrió mucho, mi hermana sufrió mucho. Yo sé que ellas veían una mujer que tenía un potencial, pero estaba desubicada. Tenía de pronto un corazón bonito, con bonitas intenciones, pero estaba totalmente desenfocada. Y en vez de tomar aprendizaje de esos golpes, seguía equivocándome, seguía equivocándome. Hasta que llegó un punto en que fue lo que Dios utilizó como un detonante, una explosión. Hagan de cuenta cuando algo ya llega a lo máximo. Yo llegué al fondo de lo que tenía que vivir para entender que yo tenía que dar cambios importantes. Cuando me separo de mi segundo esposo, en vez de tomar ese camino que les estoy diciendo que me ofrecieron porque me lo ofrecieron, yo decidí seguir mi vida con estas intenciones de mi corazón, con estos consejos que me daba supuestamente mi corazón que me estaba guiando. Ojo con lo que dice tu corazón, porque de él también pueden salir muchas cosas que les voy a contar más adelante. Así que en este proceso, terminando mi segundo matrimonio, pasaría más o menos un año cuando me enredo. Porque no puedo decir que tuve una relación formal con una persona que he visto, Claudita, ¿quieres salir? ¿Estás divorciada? Mira, te invito a salir. Seamos amigos. No, fue una relación en la cual yo me comprometí emocionalmente, me comprometí espiritualmente, porque al meterte tú con una persona, tú no puedes dejar el corazón estacionado en el garaje. No, el corazón va contigo, tus emociones van contigo, Jesús está contigo. Así que en ese tiempo, termino en una relación que me lleva a un embarazo. Yo supuestamente no podía tener más hijos, ya me habían operado mis trompas para no tener más bebés. De hecho, no pude tener más bebés después de mi segundo matrimonio, pero para sorpresa. Y creo que fue el boom que yo necesitaba para aterrizar, de esos aterrizajes forzosos, fue salir positiva de un embarazo con una persona que no era mi esposo, ni era mi pareja, ni yo estaba divorciada. Miren el rollo en el que yo estaba metida. Este rollo era más gordo que Primer Impacto, era más gordo que uno de esos programas que uno ve de televisión o de novelas, porque era Claudia Pinzón, no porque soy Claudia Pinzón, sino Claudia Pinzón, la locutora cristiana. Claudia Pinzón, la que salía en la 88.3 y oraba todos los días por sus oyentes. Claudia Pinzón, la que levantaba las manos en la iglesia, amén, aleluya, pero tenía una doble vida. Usaba una careta perfecta, una careta que utilizaba cuando me convenía y me la quitaba cuando me convenía igualmente. Entonces caí en este juego sucio, en esta trampa sucia que Satanás y el enemigo nos puede poner a cualquiera de nosotros. Recordemos que el enemigo no se acerca a nuestra vida de una manera desagradable. El enemigo se acerca a tu vida para ver por dónde está tu lado débil. Dónde está esa parte donde tú puedes flaquear, de dónde Dios te sacó para él hacerte caer nuevamente. Y el enemigo sí sabía que yo tenía una debilidad, el enemigo sí sabía que yo tenía una debilidad muy grande en esa área. Y fue por allí donde vino ese último, ese último flechazo lleno de veneno y lleno de odio, porque el enemigo viene a tres cosas, a matar, a robar y a destruir tu vida. Y él quiso matarme, literal, quiso matarme. Cuando yo me entero que estoy embarazada, les digo honestamente, yo quería que la tierra me tragaran. Para mí no era un embarazo de, ay, qué alegría, mi amor, vamos a tener un hijo. No, yo no tenía un mi amor a quien decirle vamos a tener un hijo. Cuando yo le di la noticia al papá de mi hija, él me dijo, aborta, yo no me puedo hacer cargo de este bebé, tú estás loca. En ese momento fue un baldado de agua helada para mí. No, ¿qué helada? No, del polo norte, mejor dicho. Un agua con hielo me queda poquito. Yo quería meterme en la taza del baño, soltar la llave e irme con todo y la prueba de embarazo por allí y nunca más volver a aparecer. Pero me acordé en ese momento de que las cosas que uno hace en lo oculto, en la luz Dios las saca. En ese momento me acordé que yo era una hija de Dios. En ese momento yo me acordé que Dios había tocado mi corazón y que yo era su princesa. A mí se me olvidó por varios meses que yo era una escogida de Dios. Y le di rienda suelta a ese corazón y cuando las cosas empiezan mal, terminan mal en el mundo que podemos estar viviendo. Así que yo sentí mucha vergüenza con Dios. Miren, yo lloré mis ojos. Yo creo que el embarazo de mi tercera hija fue el embarazo más llorado que puede haber en la historia. Yo duré nueve meses llorando mi embarazo. Yo duré nueve meses pidiéndole al Señor perdón. Me sentía sucia, me sentía triste, me sentía no merecedora de su perdón. Me sentía una traicionera, me sentía una mujer con una capacidad de pisotear el nombre de Dios. No es lo mismo que una persona que no sirve a Cristo, no se identifica como cristiana, no tiene un ministerio. Haga lo que quiera con su vida. Pero cuando tú tienes un título, cuando tú tienes una responsabilidad, cuando Dios te ha llenado de una responsabilidad, tú no puedes hacer esto. Y yo fui capaz de hacerlo. Yo misma pensé, Claudia Pinzón, acabó con Claudia Pinzón. Ahora, ¿qué va a ser de ella? ¿Cuál será su futuro? El futuro que ella misma decidió. Porque Dios a mí me entregó todo en bandeja. Pero fui yo la que pisoteé todo y fui yo la que acabé con todo ese plan. Así que pasa este momento de tristeza. Me entero de mi embarazo, me entero que el papá de mi hija me abandona. Empiezo a asumir la responsabilidad de poner la cara. Porque así como tuve la cara para hacer lo que hice, me tocaba poner la cara ante mis hijas. Decirles, van a tener un hermanito y no es de mi esposo. Tener que decir de quién es ese hijo. Enfrentarme a los dueños de la emisora, que eran pastores muy queridos en Miami, que me respetaban muchísimo. Y ellos con el dolor del alma decir, Claudita, qué pena, te tienes que ir de la radio. Asumir mis errores. Y les quiero decir algo. Perdí todo. Perdí todo. Mi esposo, que era mi esposo aún, obviamente me pidió el divorcio. Y quedé yo a la deriva, literal, con mis hijas, dos niñas y un bebé en camino. Con las puertas cerradas. Pero era una hermosa lección de vida. Una lección de vida que si me tocaría volverla a vivir, la viviría. No con el mismo pecado. Quiero decir lo que produjo en mi corazón. Y ese cambio tan grande que hizo. Me daba pena pedirle a Dios que me perdonara. Me daba pena mirar hasta el cielo. Yo miraba al cielo y yo le decía, Señor, por favor, acuérdate de mí. Sé que soy una pecadora. Pero por favor, no me abandones. Te necesito. Me quedé sin trabajo. No sé cómo le voy a decir a mis hijas que estoy embarazada. No sé qué voy a hacer de mi vida. Y me daba pena pedirle a él ayuda porque yo le había fallado. Así que él es el único que puede pesar nuestro corazón. Él es el único que escarba el corazón. Lo escudriña, dice la palabra. Él escudriña tu corazón. Y él es el único que sabe lo que tienes realmente adentro. Y yo me arrepentí de corazón. Yo le pedí perdón al Señor de corazón. Y de verdad comencé a dar frutos de cambio. Yo sé que se costó tiempo, pero sí disfruto de cambio. Pasó mi embarazo y fue hermoso la restitución que Dios de verdad me dio a mí. Porque me llamaron después de mis nueve meses de embarazo que nació la niña. Regresé a la radio. Mi familia empezó poco a poco a creer en mí. Mis hijas recibieron con mucho amor a su hermanita que hoy la ven no como una hermana media o mi media hermana. No, es su hermana. La aman con todo el corazón. Y vi que el Señor definitivamente había perdonado mi corazón. Y me dio la oportunidad de dar frutos de arrepentimiento. Vi la mano de Dios sobrar. No me faltó trabajo. No le faltó nada a mi bebé. Mis hijas me perdonaron la radio cuando nació mi princesa. Me hicieron hasta un baby shower en la emisora. Empecé a ver la restitución de Dios. La restitución de Dios. Yo quiero contarles rápidamente que hay personas que no solamente aquí en la tierra, nosotros, pero hay personas en la Biblia que cuentan historias que fallaron a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, si mencionamos a un hombre grande, él era un perseguidor despiadado de la iglesia. Imagínense que quería detener el crecimiento cristiano a cualquier costo. Era tremendo. Y se hacía llamar cristiano y destruía las iglesias. Y era bien mala gente, como decimos en Colombia, mala leche. Y él se convirtió después en un gran apóstol. Si hablamos del rey David, el rey David era tremendo. El rey David vivió pecados gravísimos. Miren, el rey David estuvo triunfando en muchas cosas, pero de verdad, él quebró la mitad de los mandamientos como asesino, como mentiroso, como adúltero. Codició a la esposa de uno de sus vecinos. E incluso robó al casarse con la mujer de otro. Miren qué capacidad tiene el hombre. Estamos hablando de personajes bíblicos. Imagínate, yo era una pecadora común y corriente. Moisés tuvo un pasado preocupante antes que Dios lo llamara para dirigir su pueblo. Cuando Moisés tenía 40 años, se empureció y vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo y decidió matarlo. Lo mató y aparte de eso, lo enterró en la arena. Después él se arrepintió y pues ya ustedes saben quién fue Moisés. Y para mencionar uno más, Simón Pedro. Simón Pedro incluso tenía visión de ser un discípulo de Jesús, pero era débil y temeroso y negó haber conocido a Jesús algún día. Entonces, ¿qué nos lleva a encontrar esto? Que nuestro corazón tiene grandes capacidades de hacer maldad. Que nosotros si no de verdad llevamos cautivo nuestro corazón a Cristo, podemos terminar con muy malas influencias y haciendo cosas de verdad muy preocupantes. Yo quiero decirles, antes de terminar, que del corazón mana la vida. Que nosotros cualquier cosa que hagamos, buena o mala, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Todo lo que sembramos aquí en la tierra, aquí mismo lo recogeremos. Si tú quieres el bien para ti, para tu familia, haz el bien. Deja de hacer lo que te diga tu corazón en el campo malo. No debemos dañarle el corazón a nadie. Tú no eres quien para pisotear las emociones ni los sentimientos de otra persona como yo lo hice. Porque no solamente fue pisotear mi vida y mi familia, sino acabé con otro hogar. Con el hogar que tenía esa pareja con la cual yo estaba en ese momento. Entonces tuve que poner la cara dos veces, pidiéndole perdón a mi familia y a la familia de él por haber hecho lo que yo hice. El corazón, de allí nacen los pecados. Ustedes muchos se van a quedar con la boca abierta de la capacidad que tiene el corazón. Miren, del corazón nacen los pensamientos malos. Nacen los asesinos, los adúlteros, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos. Porque de allí, del corazón, salen todas estas fornicaciones y pecados. Entonces, ¿cuál es la solución, Claudita? Por favor, ayúdanos. ¿Qué hago con este corazón que me está diciendo que le ponga los cachos a mi marido? ¿Qué hago con este corazón que me está diciendo que he hecho una mentirita aquí, rosadita, que no es tan pecaminosa? ¿Qué hago? Bueno, yo te voy a dar los consejos de qué tienes que hacer con ese corazón. Número uno, debemos estar sabiendo hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y alinearnos a su voluntad. Mucha gente dice lo que hace la canción. Hagamos lo que diga el corazón. Cuidado con esa canción que la cantaba el grupo Nietzsche. Porque de eso que tú quieres hacer, porque te lo dicta tu corazón, puedes terminar muy mal. Debemos estar arrepentidos. Porque Dios sí nos restaura y nos da nuevas oportunidades. Así que el corazón no solamente hay que cuidarlo en las emociones, ni esto es solamente para las mujeres. Esto también es para los hombres. Ya vimos cuántos hombres le fallaron a Dios en medio de que le conocían o que después pudieron llegar a conocerle. Y vamos a cerrar esta parte dando algunos versículos para que ustedes vean las cosas lindas que dice Dios del corazón. Salmo 37.4 Mi primer versículo, cuando llegué a los pies de Cristo, me encantó y de ahí no me voy a salir. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Proverbios 17.22 Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Mateo 6.21 Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Segunda de Corintios 9.7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Proverbios 3.1 2 Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerá prosperidad. Y aquí me quedaría leyendo muchísimos más versículos acerca del corazón. El resultado de hoy, porque Claudia no se quedó en ese pasado, ¿verdad? Pasé por un periodo muy grave de salud, casi me muero. Tuve seis cirugías donde me tuvieron que remover el intestino grueso. Muchos momentos donde me sentí al borde de la muerte, pero el Señor no se quedó con esto guardado. El Señor vio mi arrepentimiento y me regaló mi esposo, mi esposo actual, con el que yo llevo ya 12 años casada, el que ha sido esa imagen paternal para mi hija, el que me ha dado una estabilidad emocional, el que me ha permitido poder ser mujer de un solo hombre y poder saber que se puede ser feliz y que cuando hacemos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, nuestra vida puede cambiar. Así que pues para mí un gusto siempre compartir mi testimonio y te doy gracias a ti, Cristina, por haber escarbado en mi corazón y espero que yo haya logrado escarbar el de ustedes. No, no, estás tocando nuestros corazones, no estás hablando demasiado y entre una de las preguntas que tenemos que nos pusieron las personas en las redes sociales es cómo manejar la manipulación. Tú pasaste por una relación con violencia doméstica, este hombre era muy celoso y tuviste tu hermana, tu familia que te ayudó para salir de ahí, pero muchas no lo tienen. Pero algunas queremos ayudar, otras están en esa situación porque la persona falla, le dice, voy a, pide perdón, cambiar y te da un regalo, hace algo precioso y hermoso para tu hija. Dice, no, ya, él va a cambiar y no lo vuelves, volver a hacer, pero vuelve y lo hace. Entonces es una relación tóxica, de engaño, mentira, de manipulación y entonces la persona está aferrada porque el sentimiento se ama a esa persona. Pero también está aferrada porque tiene inseguridades, económicamente depende completamente de esa persona o también muchas veces, como tú decías, lo que tú pasaste que tenías, servías al señor a través de la radio, tenías tu programa y era lo que iba a decir la gente. Entonces estás en un ámbito bien difícil. Entonces a veces ese ámbito que nos rodea, así sea económico o sea emocional o sea de lo que lo que nos rodea. En el ministerio, muchas mujeres pueden estar dentro del ministerio y por lo que dirán las demás personas, no quiero ser piedra de tropiezo para otro. Entonces no hacemos lo que tenemos que hacer porque estamos en relaciones tóxicas y preferimos sufrir y ser dañadas en vez de salir de esa relación. Entonces quiero que tú nos hables un poquito. Sé que tú tuviste esa ayuda de tu hermana. Muchas se están identificando con esto porque hemos salido de relaciones, porque hubo alguien que nos ayudó. Pero cómo podemos manejar esa situación cuando tú viviste eso? Aparte de la ayuda de tu hermana, qué más te ayudó para salir de esa relación? Bueno, imagínate la relación de violencia doméstica fue antes de Cristo, así que no tuve en ese tiempo el poder echar la mano, digamos, a la gente de la iglesia o poder superarlo a través de consejería pastoral o algo así. Mi hermanita, mi hermanita, que fue mi fuerza en ese momento para poder salir de la casa principalmente, también había vivido violencia doméstica. Entonces yo creo que ella también podía entender mi situación porque ella lo había vivido en carne propia. No es muy triste tener que pasar por esta situación. Es penosa, es se siente uno mal, se siente uno. Bueno, el abusador tiene unas características que he aprendido a través de los años a conocerla y es que te hacen sentir que tú eres culpable de lo que te estás, lo que estás viviendo y que además eres merecedora de ese insulto, de ese empujón o de ese golpe. Y te lo hacen sentir y te lo hacen saber. Muchas mujeres obviamente se sienten mínimas, se sienten que no valen nada porque esa persona todos los días o cada vez que hay un episodio de estos te dice tú no sirves para nada, eres una cualquiera, te voy a matar, te voy a quitar los niños. En el caso mío, el papá de mis hijas no me podía amenazar con los papeles, porque pasa mucho acá en Estados Unidos. Ay, eres indocumentada, si me abandonas te voy a llamar inmigración. Pero en el caso mío, yo tenía una visa profesional, yo estaba bien trabajando profesionalmente, él no tenía de dónde sacarme la historia, pero me amenazaba por ejemplo con quitarme las niñas, lo cual para mí era, si me quitaba las niñas era como quitarme las manos, o sea, eran mi vida, eran mis tesoros. Entonces lo pensé muchas veces, pero mira la capacidad de manipulación que tienen estos personajes, que yo por ejemplo creía que yo no iba a poder, si me pinchaba una goma del carro, yo no iba a poder salir adelante. Yo decía, pero si yo lo dejo a él y me divorcio de él y se me va el carro, ¿quién me va a ayudar? Imagínate tú, toda una profesional trabajando en los medios, ya conocida en el mundo de la radio en Miami y yo preocupada de que si me varaba, ¿quién me iba a ayudar? ¿Por qué? Porque es tan baja la autoestima. Llegamos a creernos tan poquito y tan dependientes de esa persona abusadora que creemos que sin ellos no podemos respirar, no podemos vivir. Yo voy más allá. Hasta hay personas tristemente que se acostumbran a los golpes, se acostumbran al jaloneo, al insulto, al tú no sirves para nada. Y esto yo no lo iba a poder soportar. Y de verdad yo quiero confesar algo. Yo lo escribí en uno de mis libros. Si yo no me alejo del papá de mis hijas, ahí hubiera habido un muerto. O él me mata a mí o yo lo mato a él porque yo no tenía Cristo en mi corazón y yo ya estaba en un punto de ira donde yo decía la próxima vez que él me levante la voz, me insulte, yo le voy a dar con lo primero que me encuentre. Imagínate en qué hubiera terminado. En mi caso me ayudó la presencia de mi hermana. Ella me dio fuerza para decir sí, vamos a irnos, vamos a salir adelante juntas. Me dio mucha fuerza poder recibir el apoyo de esta mujer, de esta institución de violencia doméstica. Estas organizaciones están capacitadas para eso. Esta mujer me sentó a mí en una oficina y me puso un reloj, el reloj de la violencia doméstica y me dijo cada 30 segundos una mujer es abusada por su esposo y los fines de semana sube la estadística que pueden morir en manos de un abusador. Yo no quiero que tú seas la próxima que aparezca en esta estadística y a mí me dio miedo y ahí fue cuando yo dije no, yo tengo que salir de esta relación nociva y yo sé que voy a poder salir adelante y de verdad me llené de valor y lo pude superar. Después cuando conocí de Cristo, durante todos estos años he podido aconsejar a muchísimas mujeres diciéndoles, oye, el amor todo lo puede y todo lo soporta. Sí, eso dice la Biblia, pero eso no es el amor que Dios quiere. Tú eres una princesa de Dios, tú eres una hija de Dios, tu cuerpo merece respeto, nadie tiene que gritarte, nadie tiene que insultarte. Tú no tienes que permitir un empujón, no un grito, que se te acerquen a esta distancia de tu cara para gritarte cualquier cosa. No, el día que eso pase tú sin temor llamas a la policía, ese día tú te vas para un refugio, porque si no vamos a terminar siendo parte de esa estadística que crece todos los días en este país. Sí, vamos a, en el chat, vamos a compartir los teléfonos de ayuda en el estado de Nueva York y a nivel nacional para dar información a esas mujeres que están necesitando de esto, de esta línea. También a través del chat de Mujeres de Valor por Messenger nos pueden enviar un mensaje y podemos ayudarla en todo lo que esté a nuestro alcance. También en lo que tú hablabas de que en el momento en que quedas embarazada y quedas sin trabajo, como tú dijiste, pierdes todo. Entonces, muchas mujeres están así, de pronto no han perdido todo, pero están en esa relación y no, y sienten que no pueden salir porque no tienen las finanzas, no tienen el dinero para cómo voy a solventarme, cómo voy a mantener a mis hijos. También de pronto la pareja los está amenazando de que no te voy a quitar los hijos porque tú no los puedes mantener. Bueno, montones de cosas que suceden en medio de estas situaciones terribles. Entonces, ¿cómo podemos aconsejar a una mujer que es económicamente el obstáculo para que salga de esa relación? Y es muy triste. Yo quiero decirte que no es fácil. Mira, salir de la violencia doméstica y de hogares abusivos es muy difícil. Primero, tienes que de verdad creer que lo puedes hacer. Llenarte de un valor que solamente puede dártelo Dios. Aquí hay algo también que es una pequeña trampita, digo yo, porque muchas mujeres que van a la iglesia dicen, no, es que la Biblia dice que yo no me puedo divorciar de mi esposo. Entonces, yo digo, bueno, no te puedes divorciar de tu esposo, pero ¿dónde dice la Biblia que tienes que dejar pegar por tu esposo, abusar de tu esposo? Dios no quiere eso para nosotros. Y si tú lo vas a permitir, entonces tú estás degradando tu vida, tu valor como mujer, tu valor como hija de Dios. Ese tiempo donde las mamás de nosotros duraban eternamente casadas y no se separaban de los esposos y les pegaban toda la vida. Ese tiempo no es el tiempo de ahora. Ese tiempo ya no es ahora. Hoy día una mujer en cualquier país donde esté conectada en este momento puede salir adelante. Hoy día las mujeres se han llenado de valor y están saliendo de esas relaciones nocivas. Como te digo, no es fácil. Lo que yo siempre les aconsejo cuando me buscan es pon un plan de trabajo y de acción. Esto no es de decirle a él, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir de la casa mañana a las ocho de la noche porque no te aguanto más. Porque esa persona mañana a las ocho de la noche te va a dar un tiro antes de que tú te vayas de la casa o te va a buscar. Entonces, ese plan, si es aconsejada y ayudada por un profesional, muchísimo mejor. Si estás con un pastor, con un líder, muchísimo mejor. Porque no va a ser fácil. Y tampoco, aunque logres salir de esa casa, vayas a un refugio y empieces a trabajar, empieces a tener tu propio hogar. Muchos hombres son obsesivos y van a perseguir a las mujeres. Y si más adelante esa mujer tuvo una relación o está saliendo con alguien, no quiero decirte lo que puede llegar a pasar. Lo vemos en las noticias diariamente. Esas muertes por precisamente estas personas obsesionadas y violentas. Así que no es fácil, repito, no es fácil. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y Dios quiere verte feliz, quiere verte realizada, quiere verte realizado. Porque, ojo, la violencia doméstica no solamente las mujeres la reciben. También los hombres reciben abuso por parte de mujeres. Pero, claro, eso no sale mucho ni en las noticias, ni tampoco sale mucho en las estadísticas. Pero yo sé que hay mujeres que son maniflojas. Mujeres que les gusta insultar, pegar, gritar, votar cosas. Entonces, es muy, muy peligroso. No torees a tu pareja. No lo lleves al extremo de la ira. Porque ese hombre violento se va a salir de la ropa, como decimos. Y ese hombre con rabia, con una sacudida que te pegue, ya tú llevas todas las de perder. No se va a comparar la fuerza de un hombre con la de una mujer. Entonces, número uno, pidan ayuda. Aquí estoy viendo que están colocando todos los teléfonos de violencia doméstica. También nosotros los tenemos para Florida. En Colombia, donde estés conectado, hay ayuda. Hay ayuda, Cristina. Se puede salir adelante. Y hoy hay más que antes. Hay más recursos. Hay personas que te pueden ayudar, dan un refugio. Te pueden ayudar en la misma iglesia. Lo importante es no quedarse, no permanecer. Porque entonces vas a vivir frustrada. Y va a ser una desgracia para ti y para tu vida. Y lo de los muchachos. Los hijos tampoco es la solución para una relación violenta. A veces uno dice, no, es que por mis hijitos, pobrecitos. Pobrecitos los que están viendo ellos. Eso sí que es pobrecitos. Porque ellos van a creer, cuando sean grandes, que lo normal es que el papá le pegue a la mamá. Y que la mamá se deje golpear. Entonces vamos a tener futuros violentos en nuestra familia. Y no, hay que romper. Hay cadenas que a veces vienen de los hogares. Así como vienen cadenas de maldición con el alcohol, con la brujería, con la homosexualidad, etc. Así mismo sucede con la violencia. Hay matrimonios que vienen de años. La abuelita, después la mamá, después los hijos. Todos pasaron por lo mismo. En el nombre de Jesús hay que cortar esas cadenas. Y de verdad poder ser libres, que es lo que finalmente Dios quiere para todos. Sí, la información que estamos dando a nivel nacional y de Nueva York. Pero si tú estás en otro país y te estás conectando con nosotros, te podemos ayudar a conseguir la línea de ayuda en tu país. O sea, solo a través del chat o a través de un mensaje a Mujeres de Valor, Women of Valor, nos mandas un mensaje y te ayudamos a conseguir. En caso que no lo puedas hacer o tengas alguna inconveniente, lo hacemos. Nosotras te ayudamos en eso. En cualquier país que te encuentres. Claudia, otra pregunta que nos han hecho es, ¿cómo al tomar una decisión en nuestras vidas, cómo podemos ver la diferencia si viene la decisión que estamos tomando, nos está influenciando nuestro corazón o nuestra mente? ¿Cómo tomamos esa dirección correcta? ¿Al tomar una decisión en nuestras vidas, así sea una de estas, están en una situación tóxica, de engaño, de mentira, de violencia o en cualquier clase de decisión? Claro, claro, porque en este momento hablamos de violencia, pero las decisiones que tomamos son tan importantes y una de las cosas que yo aprendí de tantos golpes en la vida fue a no tomar decisiones si no veo la luz verde de Dios. A mí ya tú no me mueves para ninguna parte, así sea lo más sencillo si yo no veo luz verde de parte de Dios. Y aprendí a ser obediente porque entendí que la obediencia es igual a bendición. Eso yo lo entendí a punta de golpes. No se me ven los chichones ni se me ven las rajaduras, pero si se me vieran todos los golpes que he recibido, ustedes dirían, Dios mío, ¿qué le pasó a esa muchacha? Pero yo aprendí a punta de golpes, a madurar. Otra cosa que he aprendido es a conocer a Dios muy de cerca. A mí ya nadie me cuenta cuentos porque yo he conocido a Dios cara a cara. He estado al borde de la muerte. Dios ha estado conmigo. Me ha dado una nueva vida, me ha dado nuevas oportunidades. He entendido que Dios no es un Dios que hace cosas a medias. Dios no es un Dios que te va a confundir. Dios no es un Dios de confusión. Cuando las cosas vienen de Dios, las puertas se abren, las cosas se dan. Tú tienes que poner en manos de Dios eso que tú estás viviendo, esa decisión importante que tienes que tomar. Pero sobre todo en esta decisión de la violencia doméstica, yo creo que sí hay hombres que se pueden restaurar. Pero mientras eso sucede, que ese hombre cambie y deje de ser violento y puedas volver a restaurar tu matrimonio, ustedes necesitan estar separados. Hay momentos donde Dios necesita trabajar independiente, trabajar contigo, trabajar con él. Entonces esos espacios, mientras se arreglan las cosas, son válidos. Yo creo en la restauración, completamente creo en la restauración. Pero primero hay que trabajar con ese corazón enfermo. Si no, ¿cómo vas a poder restaurar? Como decías tú hace un ratito, esa persona te va a prometer esta vida y la otra. A mí mi esposo me decía, mira, te quiero llevar a Italia. Yo estaba loca por ir a Italia. Imagínate, yo nunca había ido a Europa. Y él me ofrecía, me decía, mira, si quieres, yo te hospedo en un cuarto en el hotel y yo en el de al lado. Ni siquiera dormimos juntos. Pero dame la oportunidad. No, no y no. Y me quedé sin ir a Italia. Y después de la pandemia menos. Pero no me importó. Me salvé. Porque seguramente hubiera terminado muerta. Y créeme que esta persona es un gran hombre. Pero tenía una gran debilidad y era violento. Era celoso. Era enfermizo. Pero hoy, para testimonio, para su vida, él se restauró y está felizmente casado. Entonces, miren, sí hay restauración y hay esperanza. Pero obviamente debemos estar asesorados. No podemos tomar solo las decisiones. Y sobre todo en esta de uno separarse de una persona violenta, uno tiene que estar acompañado. Porque si te toman solo o esa persona descubre que tú estás haciendo planes para salir o abandonar la relación, te vas a poner en peligro. Y no se trata de eso. Y más si tienes hijos, hay que ser muy astuto. Y si no estás pasando violencia, pero necesitas también tomar decisiones en cuanto a tu corazón y que está involucrado tu corazón, pídele dirección al Señor. Pídele señales a Dios. Mira, yo me acostumbré a pedirle señales a Dios. Antes de hacer yo cualquier cosa, yo le digo, Señor, si esto es de ti, que pase esto. Algo que yo y él solamente hablamos para que no haya gente que manipule. Y si Dios me contesta, listo, vamos para esa luz verde. Entonces vamos a buscar esa dirección de Dios primero para cualquier decisión. Y quiero robarte unos minuticos porque aquí hay una pregunta en el chat muy importante. Y es cómo separarse de un hombre violento en el noviazgo. Qué buena pregunta, la verdad. Porque mira, muchas de esas relaciones violentas comienzan en el noviazgo con nuestras hijas. Yo tengo tres princesas. Imagínense qué delicado. Una de 16, una de 27 y una de 34. De 33. Nani, perdón. Te subí un año más. Si a estas niñas yo no les hablo abiertamente de la capacidad que tenemos los seres humanos de que se puede llegar a vivir violencia doméstica, entonces yo no les estoy advirtiendo algo que a ellas les puede pasar. Nosotras tenemos que hablar con nuestras hijas y decirles lo siguiente. Mi amor, si tu novio o tu noviecito con que estás saliendo te jala el pelo, te empuja, te insulta, te da patadas, te cela, te persigue, te controla, ojo, porque esa persona está dando ya señales en lo que puede parar tu relación. A mí me han llegado testimonios, mira, se me pone la piel de gallina, donde novios han desfigurado a sus novias por senos. Entonces esto de la violencia comienza con nosotros desde el hogar. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a esas hijas, a esas nietas, a enseñarlas a respetarse y a respetar su cuerpo. Ningún hombre, sea novio, amigobio, el último recurso que tuviste en la vida, y es violento, es grosero, te falta el respeto, te empuja, te está controlando. ¿Por qué no me llamaste? Pero mira, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado a tu casa? Es una relación que te va a llevar a un gravísimo problema y vas a terminar muy mal. Así que esas señales hay que aprenderlas a conocer y hay forma de hacerlo. Sí, sí, muchas veces a mí me sucedió que el novio no me pegaba ni nada, pero le pegó a la pared que toda la casa cimbró. Imagínate si te hubiera alcanzado ese puño aquí. Sí, 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 tenemos que ser, y una de las estrategias que nos enseña todas estas agencias que ayudan a la violencia doméstica es que tengas un amigo que sepa de ti, que sepa la situación que está sucediendo. Una de las estrategias que deben saber las mujeres. Y también lo de las señales, hemos estado colocando varias cosas a través de las redes sociales, las señales que pueden dar las mujeres, porque el índice, las estadísticas subieron bastantes ahora en este tiempo de cuarentena. Ya estamos entrando el lunes, entramos a fase dos acá en Nueva York, pero de todas maneras todavía las personas tienen limitaciones. Entonces las mujeres, hay varias maneras que se pueden comunicar a través de las redes sociales y todos estos medios de comunicación y plataformas que tenemos ahora al alcance. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo puedes, cuando estás quebrantada, cuando tu corazón está quebrantado, cuál es la, porque has sufrido un engaño, has pasado por un divorcio, una separación de tu novio, cómo entramos en ese tiempo de sanidad? ¿Cuál fue tu, cuál es de tu experiencia? ¿Cómo tú llevaste ese tiempo de sanidad para ahorita tener el matrimonio que tú tienes? Mira, yo, al principio, cuando me hablaban del quebranto, para mí eso era como, Dios mío, ¿quién me va a dar palo y me va a partir los huesos? Yo me sentía que alguien me iba a entrar y me iba a dar golpes, pero después entendí que el quebranto es una parte tan importante para todos nosotros. En el quebranto uno puede ver no solamente lo que está pasando con otra persona, si es en una pareja o si es cualquier situación que te está molestando, que te está afectando, llámese salud, economía, lo que sea. Y vi que el quebranto es simplemente el taller del maestro, es donde Dios entra contigo a sanarte. A veces ese maestro en ese taller, antes de sacar ese lindo mueble tallado y pulido y hermoso, y hemos visto varios ejemplos, lo vemos con el taller del maestro. Ese hombre que trabaja en el taller de manera tiene que pulir, tiene que lijar, tiene que a veces desbaratar y volver a comenzar. No puede quedar bordes en tu mesita con puntas afuera porque eso no se vale, hay que pulirlo. Y Dios toma nuestras vidas y en medio de ese quebranto, en medio de ese quebrantamiento, se crece muchísimo. Es doloroso, eso sí duele, porque todas las cosas que nos lastiman, que nos tocan, que nos tocan sobre todo nuestras emociones, pues obviamente nos va a doler. Pero después de un quebranto, tú vas a salir renovado, tú vas a salir restaurado, tú vas a salir con nuevas fuerzas, porque tú no estás solo. En medio de ese quebranto, ese es el tiempo perfecto para buscar de Dios, es el tiempo perfecto para leer su palabra, para estar a solas con Dios, como se llama uno de mis devocionales. Es ese tiempo de decir, Señor, yo no puedo más con mi problema, me rindo, me rindo. Y cuando tú te rindes, entonces entra Dios a operar en ese imposible, en esa situación que estás pasando. Y Él es magistral en la forma en que sana las cosas y saca de unas cosas dolorosísimas, cosas lindísimas. Y convierte de esos corazones quebrados, dolidos, amargados, frustrados, hace cosas maravillosas. Entonces, hay esperanza para los divorciados, hay esperanza para los viudos, para las viudas. Hay esperanza para el que quedó sin dinero, se quedó sin trabajo, para el que está en este momento con su negocio quebradito y está ahí luchando casi con el agua en la nariz. Entonces, hay esperanza, porque toda la vida del cristiano es procesos. Si tú le dices a Dios, Dios mío, dame más fe, el Dios te va a dar a ti más procesos, porque en medio de los procesos se desarrolla la fe. Recuerden que la fe es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio y quieres la colita parada, quieres marcadita la barriguita, quieres los brazos fuertes de gimnasio, eso necesita disciplina, eso necesita horas de entrenamiento. Y la fe es como un músculo que se ejerce, se ejercita en medio de las pruebas. Entonces, ¿dónde crecemos y dónde maduramos? En ese taller del maestro, en medio de esa prueba. Pero hay esperanza, la esperanza es que vas a salir nuevo, porque Dios es experto en nacer nuevas personas, en nacer nuevas situaciones y crea ambientes totalmente diferentes. ¿Quién iba a pensar que después de dos divorcios, de tener una hija fuera del matrimonio, de seis cirugías donde me movieron el colon, yo iba a escribir seis libros? Dime tú, ¿de dónde? Si a mí escribir y leer me daba sueño. Entonces, Dios saca cositas de donde uno ni se imagina para hacer cosas grandes, porque Él tiene propósito contigo, tiene propósito con cada uno de nosotros. Aunque en este momento estés en pleno torbellino, aunque en este momento tu vida esté revuelta, aunque en medio de este momento la pandemia nos meta temor y nos digan, no vamos a salir de aquí, y viene otra ola, y te vas a morir, y vas a ser, pero Dios es Dios, y Él sigue reinando desde el cielo y cuidándonos a todos nosotros. Sí, pero necesitamos un tiempo, necesitamos un tiempo, si no tenemos ese tiempo de sanidad, vamos a entrar en no. Total. Y tú tuviste tu tiempo de sanidad, de restauración, la tuviste en el taller del maestro, y Dios sanó tu corazón. Y eso es lo que nos hemos enfocado, de que las mujeres abran su corazón, porque muchas se han encerrado y no quieren confrontar, enfrentar ese problema, y por ejemplo, tú lo, como nos comentabas tu testimonio, tú tuviste que poner tu cara a todo mundo, hice esto, hice esto, hice lo otro, ante los pastores, ante diferentes, a tus hijas, y fue un momento difícil, muy doloroso, pero la mujer necesita confrontar esa situación, y ser valientes, pedirle a Dios, pedirle a Dios que nos dé la valentía, y estar ante esas personas que debemos confrontar, para poder empezar a salir de ese ciclo vicioso en que nos encontramos, donde volvemos a lo mismo y a lo mismo, y no salimos de ese ciclo, y continuamos siendo maltratadas de una manera u otra, y destruidas emocionalmente. Otra cosita que tenemos, es que muchas han puesto, como tuviste, preguntas en el chat, para invitar a nuestra compañera Ileana, a la conferencia, para que nos dé otras preguntitas que pusieran allí. Bienvenida Ileana. Buenas noches, ¿cómo están Claudia y Cristina? Hola, un besito, un abrazo. Gracias, igual. Hemos tenido un chat bien activo, y entre las preguntas ya contestaste algunas, y queremos hacerte ahora, una persona contó un testimonio de que llevó 41 años de matrimonio, y se divorció a raíz de una relación tóxica, entonces, quiere saber cómo estar alerta, para no volver a caer en eso, cómo superaste ese primer matrimonio que tuviste, y así, cómo estar alerta, para no volver a caer en eso. Yo creo que el primer paso, como estaba diciendo Cristina hace un momento, es el poder nosotros, primero, perdonar. Mira, sin perdón, es muy difícil hablar de vidas restauradas, porque uno tiene que aprender a soltar y a perdonar. La Biblia habla y menciona de las raíces de amargura, y las raíces de amargura son sencillamente una cantidad de situaciones sin resolver que te amargan la vida. Obviamente, una mujer que fue abusada y comienza otra relación, tiene por allá adentro esa amargura en su corazón, porque la sufrió en carne propia. Entonces, el perdonar a esa persona que te hizo daño es difícil. Miren, cuando yo me encontraba esos versículos que decía, tienes que orar por tus enemigos, yo decía, pero ¿cómo voy a orar yo por este que me pegó y el otro que no me respondió por mi hija y me dejó abandonada? Pero cuando vi que era de verdad un beneficio para mí, porque es que cuando Dios nos da un consejo, es beneficio para nosotros. Entonces, yo empecé a orar por esas personas hasta que llegó el punto de poder perdonar. Ok, entonces ya llevamos dos puntos. Perdonarme, perdonar a la persona. Ahora viene la tercera parte. Yo aprendí una lección. Y cuando yo aprendo una lección, no se vale cometer el mismo error. No podemos hacer el mismo error ni tropezar dos veces con la misma piedra. La tendencia puede estar si tú no pasas por sanidad interior. Si tú no pasas por sanidad interior, entonces vas a tener, estar propensa a traer esas personas violentas a tu vida. No me preguntes cómo sucede, pero sucede. Entonces, si yo ya estoy sana, yo voy a estar muy alerta de que la próxima persona que está saliendo conmigo, aún desde el noviazgo, yo voy a notar si esa persona tiene esas características que puede presentar una persona abusiva o una persona violenta. Y ahora, si ya estás casada, como a veces pasa cuando ya estamos casados, sale el verdadero yo, sale el verdadero hombre verde que hay detrás de esa cara de noviazgo, que en el noviazgo siempre queremos caerle bien a todo el mundo. Pero ya cuando estamos conviviendo es otra historia. Pero si esa persona se deja ver rápidamente como una persona violenta, te empujó en la cama. Ay, mi amor, qué pena, no quería hacerte eso. Ay, te jalé el pelo. Ay, perdóname, es que me puse nervioso. Ojo, porque esas son alertas importantísimas de que eso va a ir creciendo. Si tú perdonas una vez un golpe, esa persona lo va a volver a hacer. Esa persona hay que cortarle inmediatamente esa situación, así sea para llevarlo a consejería, confrontarlo o simplemente decir, mira, yo ya salí de una situación así y no estoy dispuesta a vivirlo dos veces. Y creo que esa es la forma en que yo lo pude superar. Sí, eso va relacionado con la pregunta que tuviste en el chat que una persona preguntó que si estar alerta en el noviazgo es también estar pendiente a cómo trata a las personas con las que vive, las mujeres, sea mamá, hermana. Estar uno pendiente a eso, eso es importante, ¿verdad? Muy importante. Y más en el caso perfecto, el caso mío, porque yo era madre soltera de dos niñas. Entonces, meter una persona como tercera en mi hogar, que fuera mi pareja, eso es otro campo que se abre dentro de estas relaciones con violencia. Porque a veces esa niña, esa hija de esa mami que se acaba de casar otra vez o que metió un novio a su casa y ese hombre la maltrata o ese hombre abusa de esas niñas, muchas mujeres no creen que las niñas están diciendo la verdad porque no quieren perder a su pareja, porque no quieren quedar solas otra vez. Entonces, se hacen oídos sordos para ver algo que está ahí presente. Es una realidad. Y claro que sí, el comportamiento de la persona que es violenta, la persona que es abusiva se va a dar a conocer rápidamente porque sale a flote. Por eso dice la palabra que la abundancia del corazón habla a la boca porque de lo que hay allá adentro, contaminado, pues eso mismo es lo que nosotros vamos a empezar a expresar. Sí, realmente sí. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nombraste unos versículos en el transcurso de la conversación. Principalmente me querría enfocar en Salmo 37.4 que dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, estamos hablando que el corazón puede hacer que nos equivoquemos. ¿Cómo tenemos que estar con un corazón correcto para pedirle a Dios? Porque si Dios no me da el novio que yo quiero, empiezo a hacer derrinche. Entonces, es mentira que Dios me conceda las peticiones de mi corazón. Y nos entendemos muchas veces que es Dios sacándonos de una relación o no permitiendo que pase esa relación porque no nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo podemos abrir los ojos para no estar en esa actitud de que Dios es malo y yo no soy la que se da cuenta y poder estar pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor? Y hoy, hoy, justamente, Elianita estaba pensando en eso cuando estaba buscando los versículos porque en unas partes dice el Señor concede las peticiones de tu corazón pero por otro lado dice no le creas a tu corazón porque es engañoso. Entonces, tú dices, bueno, al fin sí o al fin no. Y yo en mi tiempo de inmadurez en mi caminar en Cristo muchas veces me pregunté pero al fin sí o al fin no. Pero la misma madurez el leer la palabra recuerden que la fe la sabiduría el conocimiento viene de esa búsqueda a Dios de esos momentos de intimidad que tú tienes con Dios de ese momento de oración de ese momento de leer la palabra el Señor se revela a través de su palabra y nosotros tenemos que entender que hay cosas que vamos a pedirle a Dios que Dios no nos las va a conceder no nos las va a conceder por varias razones porque no vienen de Él porque no es el tiempo porque no estamos preparados porque Dios conoce la capacidad que tenemos Él no nos va a dar cosas que nos van a hacer mal no nos van a hacer daño es como el niño cuando tú te pides ese niño un dulce y un dulce pero ya no puede comer dulce porque se va a dormir y tú le dices no es no el niño hará todo el berrinche que quiera pero no por el berrinche tú le vas a dar el dulce Dios es igual tú puedes pararte de cabeza llorar, gritar y patalear pero si es algo que Dios ve que no te conviene pues no te lo va a dar entonces la obediencia vuelve nuevamente a aparecer esa obediencia nos va a dar bendición está bien Señor no entiendo el por qué pero entiendo que tú quieres lo mejor para mí esa es la manera más sabia es la manera más fácil de poder avanzar y saber que hay cosas que nos van a salir y cosas que no nos van a salir oraciones que van a ser contestadas de la manera que esperamos y oraciones que no van a ser contestadas de la manera que esperamos mucha gente en estos tiempos de pandemia se han preguntado dónde está Dios dónde está el Dios cómo Dios permite que se muera tanta gente cómo Dios permite toda esta pandemia cómo Dios no hace algo pero por qué le echamos la culpa a Dios de la pandemia no todo es culpa de Dios ni culpa del diablo muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo en este momento en el planeta entero es culpa de nosotros Dios hizo todo perfecto Él no fue el que pecó los que pecaron fueron los primeros padres entonces nosotros estamos recogiendo lo que hemos sembrado y yo creo que la mejor manera de poder salir adelante en esas decisiones que tú estás tomando y no confundirse es esas señales saber que si viene de Dios abrirán las puertas y fluirán hay otra cosa muy linda que yo también conocí y es que Dios no añade tristeza con sus bendiciones si tú estás viviendo algo que no te tiene feliz que no te tiene tranquila que no hay paz en tu corazón probablemente no era de Dios y estás metida en un rollo en una relación en una situación financiera o en un trabajo que no es lo que Dios quiere para ti y por eso te sientes inquieta pero cuando está Dios en el asunto las cosas fluyen no quiere decir que no vas a tener problemas vamos a seguir teniendo esas pruebas pero de la mano de Dios vamos a salir adelante así mismo otra cosa que nos han preguntado para tener precisamente hablando de la obediencia cómo poder tener realmente un corazón restaurado para obedecer o sea cómo restaurar nuestro corazón para poder saber que ahora sí tengo que obedecer y tengo como decías recién estar atento a lo que Dios sí me puede dar decir sí o también a lo que me pueda decir no la vida es una decisión yo decido amar yo decido perdonar y yo decido ser una mujer o un hombre íntegro la Biblia enseña que para poder llegar al cielo y ver a Dios tenemos que ser puros y tenemos que ser íntegros así que en este paquete estamos todos porque dice la misma palabra que no hay ni uno digno no hay ni uno digno entonces ese trabajo es un trabajo de todos los días no es que ya se me pasó la fiebre que tenía de cambiar ya voy a seguir porque no ha pasado nada en mi vida ya no voy a cambiar aquí no pasó nada no a Dios tú no lo puedes condicionar tú tomas la decisión de cambiar y tú tomas la decisión de agradar a Dios y vas a pensar si la vida antes de esta decisión te llevó a fracasos te llevó a dolores te llevó a pérdidas a frustraciones tú no vas a querer toda la vida vivir lo mismo a mí me pasó eso yo me cansé y yo me cansé de verdad yo dije señor yo no quiero más vivir en esta búsqueda de una pareja no puedo más no quiero seguir así por eso hubo una parte de mi testimonio que yo le pedí a Dios desintoxicarme de esas relaciones porque no quería seguir viviendo ese tipo de relaciones en mi vida pero ¿qué fue lo que yo hice? yo tomé una decisión cuando yo tomé la decisión entonces Dios me respaldó pero primero hay que dar el paso a veces queremos que Dios nos restaure y nos cambie pero seguimos siendo los mismos y Dios está viendo que tú no estás preparado entonces ¿cuál es la señal de cambio? la señal de cambio es que tú vas a reaccionar diferente a las cosas de la vida ya no vas a ser la persona violenta ya no vas a ser la persona grosera ya no vas a ser la persona vengativa y te vas a dar cuenta que el Señor empieza a transformar tu corazón recuerden que el cambio viene de adentro hacia afuera y ese cambio lo hace Dios a través del Espíritu Santo aquí no es que sea solamente un soplo de nosotros y ya se te acabó el malgenio la infidelidad y todo lo demás Dios sí lo puede hacer porque Dios es Dios entonces si tú decides entregar tu corazón a Cristo y dejar que Dios sea el que lidere tu vida el que lleve las riendas de ese corazón entonces tú vas a morir a tus deseos y vas a permitir que sea Dios el que complazca los deseos de tu corazón no los que tú tienes solamente por capricho sino realmente los que Dios quiere entregarle que esos son los que son duraderos esos son los regales bonitos que Dios tiene que vienen de parte de él no son pasajeros como las cosas de la vida él las va a dar porque es realmente el tiempo para entregarlas así que ahí vas a darte cuenta de que wow realmente he madurado he cambiado mira Dios ha sanado mi corazón hoy puedo recordar sin el dolor sin la sed de venganza sin la sed de 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 desquitarme de toda la gente que me hizo daño entonces así es la manera en que tú vas a dar cuenta que vas creciendo y vas madurando sí Claudia una de las mamás que nos está compartiendo con nosotras esta noche nos dice que su hija está siendo abusada ¿qué consejo le podemos dar a esta mamá que quiera ayudar a su hija? bueno imagínate lo número uno orar orar porque a veces cuando uno interviene en la vida de las hijas especialmente que están ya organizadas o casadas pues difícilmente ellas a veces aceptan un consejo por lo general las muchachas quieren vivir su vida y que las mamis no nos metamos pero yo creo que hay un límite y hay un deber también número uno orar sigue orando por ella por esa libertad de que ella pueda zaparse de esa relación abusiva que pida ayuda que se deje ayudar número dos empezarle a poner ejemplos de que en medio de ese abuso cómo puede ella terminar cómo sucede en la vida real porque ella puede pensar que eso pasa en otras partes pero que a ella nunca le puede pasar y de verdad abrirle los ojos pero principalmente yo la convencería de que tuviera ayuda psicológica ayuda no solo psicológica porque esté mal sino porque necesitamos terapia esas terapias y esas ayudas nos sirven precisamente para abrir los ojos y para entender muchas cosas entonces empieza orando por ella ten una conversación con ella invítala a tomar un café salgan las dos y dile la preocupación que tú tienes y el interés que tú tienes en ayudarla y ya lo demás no va a ser Dios porque con las oraciones estoy segura que Dios va a tocar su corazón y ella va a llegar un momento en que te va a decir mami de verdad me quieres ayudar necesito ayuda y las cosas van a fluir pero definitivamente no la puedes dejar sola hay que orar por ella y estar velando y si él la maltrata y nadie lo ha denunciado bueno qué pena se puede llamar anónimamente pero no vamos a permitir que la niña termine en manos de una persona violenta no y otra cosita que queremos aclarar porque hemos tenido varias conferencias en que como tú lo decías no solo las mujeres son abusadas en las estadísticas el alto índice es la mujer la que es usualmente abusada hay un porcentaje pequeño de hombres pero si los hay para el un hombre que también está compartiendo con nosotras esta noche que está diciendo en el chat quiero aclarar que si Claudia lo dijo hay hombres también pero el índice de los hombres es mucho más pequeño y también queremos aclarar que hemos aconsejado también terapia psicológica en la conferencia anterior pero hay testimonios como el testimonio de la pastora Alexandra que tuvimos hace 15 días que ella vivió su sanidad interior con el Espíritu Santo el Señor lo vivió a través de sus líderes espirituales que tenía y ella no necesitó medicamentos terapia psicológica ir al psiquiatra nada de estas cosas necesitó para el tiempo de depresión que ella estaba viviendo muy intenso pero sabemos que cada testimonio es diferente que Dios hace con cada persona diferente Dios hace diferentes medios en un momento de tu vida tú no conocías a Jesús pero fue tu hermana que te ayudó y a veces como después nos comentabas que una persona que iba a tu programa radial fue la persona que habló contigo entonces Dios usa diferentes medios diferentes personas diferentes situaciones para hablarnos y para llevarnos a la libertad porque Dios es un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros y antes de entrar a la última parte con Claudia quería motivar a las personas que están compartiendo con nosotros que tenemos rifa de cositas que tenemos con el logo de Mujeres de Valor tenemos vasos tenemos unos bolsos preciosos y queremos hacer unas preguntas la pregunta es cuál fue la conferencista que tuvimos hace 15 días y también la otra pregunta es que nos den las tres conferencistas que hemos tenido en el tiempo de la pandemia a través de las conferencias virtuales a las que contesten estas preguntas en las que sean las primeras que contesten las tres primeras mujeres o hombres porque hemos tenido también audiencia de varones que nos contesten van a vamos a enviarles por correo estos premios los vasos y los bolsos a las mujeres Claudia entonces ahorita quería agradecerte de verdad de corazón como hablábamos internamente estás pasando por un tiempo de dolor porque partió tu papá a la presencia del señor quería comentarle a nuestra audiencia a los que no saben el papá de Claudia era el señor Carlos Pinzón a los que somos colombianos lo conocimos tremendo hombre que ayudó mucho a la comunidad colombiana en el tiempo que Dios le permitió ser ese hombre que a través de la televisión ayudó a muchas personas los descapacitados a través de la teletón y motivó a que se hicieran muchas teletón a nivel regional de cada departamento en Colombia te agradezco mucho porque en este tiempo estás fortalecida podemos ver cómo estás de fortalecida y que puedas compartir con nosotros a pesar de que estás pasando por esto te damos mucho demasiado estamos muy agradecidos por lo que estás haciendo en este momento y que ha llegado a los corazones ha llegado a mi corazón y sé que como ha llegado a mi corazón ha llegado a los corazones de muchas mujeres o hombres que están compartiendo con nosotros y quería que nos hablaras de tus libros de tus libros de tus devocionales que han sido tremendos nos ha ayudado también mucho gracias no imagínate esta conferencia y otras cositas que he estado haciendo me han ayudado mucho a mantener mi corazón más tranquilo mañana pues es el día de los padres es el primer año que no vamos a estar con él lo extraño mucho hoy estuve precisamente grabando el programa de expediente final para Caracol Colombia que es un programa donde se cuenta la vida de esas personas que estuvieron en los medios o artistas o en el caso de mi papi radio y televisión y fue difícil hablar de él pero también me siento muy orgullosa porque era una persona demasiado brillante demasiado generosa me llena de orgullo haber sido su hija y le doy gracias a Dios que me lo haya prestado y de verdad que oré tanto porque dije no quiero llorar grabando y tampoco quiero llorar en esta conferencia así que se me hace el ojo agua pero ya se me va a pasar ya se me va a ir la lágrima así que gracias por la invitación porque me sirvió mucho para estar más fortalecida también quiero enviarle saludo a mis oyentes porque hay varios oyentes conectados que estoy viendo por acá en INFA desde Miami está nuestra querida Martica de los Cielos Abiertos librería Cristiana en Hollywood está Margarita desde Coral Springs Diana Murcia desde Bogotá Colombia Cabuya Giraldo desde Bogotá Colombia tengo muchísimos oyentes mi prima Beatriz que está en este momento en Bogotá también conectada familia que se ha conectado y amigos y oyentes porque lo promovimos bastante así que un abracito para todos y los que no son oyentes pues me van a empezar a oír ahora después vamos a dar la promoción de la radio pero bueno los libros el primer libro que escribí fue un día a la vez son devocionales por el estilo de lectura no es porque tenga algo más enredado por allí es simplemente un libro un método de lectura que es todos los días leer una página eso es lo más chévere porque a mí no me gusta leer mucho entonces leer una hojita ah bueno yo sí te leo una hojita cortica entonces empecé a escribir cortico porque a mí me gusta leer cositas sencillas prácticas no soy de meterme libros así nunca me ha gustado entonces este me gustó esa idea como así solamente me leo una hoja al día qué emoción entonces escribí cositas corticas todas respaldadas con la palabra de Dios después vino el libro a solas con Dios que es también un libro devocional donde básicamente invito a la gente a confrontarse en el tipo de vida que estamos viviendo hoy día con todas estas cosas de las redes todas estas cosas a las cuales nos ha tocado acogernos pues qué tipo de vida estamos llevando qué tipo de personas somos cuando estamos solos cuando nadie nos está mirando qué estás haciendo ahí en tu computadora tienes problemas de pornografía en qué estás es un libro que te lleva a esculcar tu corazón por allá y a sanar cosas que de pronto tienes allí que has dejado atrás luego escribí el libro Mi viaje perdón y yo que te pedí morir fue un libro que escribí porque le pedí la muerte a Dios o sea ya llevaba como cuatro cirugías estaba tan cansada de tanto sufrir y de tanto dolor no soportaba ya mi dolor ni siquiera me hacía efecto la morfina muchos oyentes saben que yo le pedí la muerte a Dios literal por cansancio Dios no me complació esa petición gracias Dios que no me escuchaste y más bien me regaló el título de ese libro Yo que te pedí morir es un libro que habla de esas oportunidades que todos tenemos esos momentos que todos hemos vivido de pronto cuando tocamos fondo con un divorcio una crisis económica y estamos pidiéndole la muerte al Señor por alguna u otra razón también habla de la depresión depresión en el hombre la mujer etcétera y como no hubo muerte hubo vida entonces escribí Mi viaje hacia la vida que es un libro en la portada salgo con una maleta montándome en un tren ese tren no es pintado ese tren es real está en el museo de los trenes en Miami allá por cierto Mark Anthony y Carlos Vives grabaron un video así que tengo que sí ese video fue grabado ahí no en el mismo tren pero sí en el mismo museo representa el bueno listo entonces hay que volver a empezar a veces hay que desbaratar la maleta y hacer una nueva me monto en un nuevo viaje dejé atrás tanto dolor tanto sufrimiento tanta enfermedad y comencé a hacer una nueva maleta una maleta con perdón una maleta con esperanza una maleta cargada de cosas bonitas y emprendí mi viaje ese es mi viaje hacia la vida también un libro devocional y bueno gracias a Dios está distribuido en todos los Estados Unidos en las librerías cristianas de tu ciudad lo puedes conseguir a través de Amazon en Miami pues ya aquí está mi mi linda Martica de los cielos abiertos librería cristiana en Hollywood así que bueno siempre están al alcance de cualquiera de ustedes si tienen alguna pregunta o necesitan conseguirlo yo los puedo orientar para que lo busquen en su librería allí en la ciudad donde están conectaditos gracias Claudia si de mucha edificación porque cada día necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra y tus devocionales son tremendos te doy las gracias por esa información y queremos también entonces decir los nombres de nuestras ganadoras Mabel Rivera Cecilia Valverde y Janet Castro entonces estas tres tremendas mujeres que ganaron y que supieron los nombres de nuestras conferencistas nos envían la información a través de Messenger de Mujeres de Valor y para poder hacerles llegar estos premios Mabel Rivera Zenith Cecilia Valverde y Janet Castro si no están aquí en la ciudad de Nueva York de todas maneras en el momento preciso se lo haremos llegar cuando ya todo esto vuelva a la normalidad ay sí de verdad que sí mira que dieron varios los nombres viendo aquí Ingrid Reyes Martica Socarras y Mirka de Llanos sí sí y la pastora Alessandra Valverde muchas gracias de todas maneras vamos a seguir en contacto Claudia las personas que quieran saber acerca de tus libros también a través de nosotros pueden pedirnos la información de tus devocionales a través de Amazon pues imagínate allí la manera más fácil de conseguirlo pienso yo en este momento de que estamos volviendo a la normalidad no hay pandemia no hay yo sé yo sé ojalá que ya no Nueva York se recupere ni que la gente pueda tomar conciencia porque me decías que la gente está como loca en la calle ¿no? sí ya todo el mundo como muy normal todo como muy normal bueno una cosita danos la información de tu programa radial online para claro gracias gracias Cristinita mira la emisora se llama OVM Radio es una emisora digital se escribe OV M OVM Radio la puedes buscar por la página en internet o también a través de la aplicación en Google Play o en Apple Store así donde buscas tus tiendas y las aplicaciones que tienes en tu celular o tu tableta también puedes descargar la emisora totalmente gratis es una emisora Cristiana 24-7 todo el tiempo hay programación buena música inglés español y todo tipo de música y tenemos varios programas entre ellos el programa de la mañana que es el que esta servidora hace se llama Un Día a la Vez así como se llama el ministerio Un Día a la Vez 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos y pues será un gusto que podamos estar juntos ahí oramos leemos la palabra un ratico tenemos noticias y notas de interés para toda la familia latina por supuesto y también por Facebook claro lo transmito por Facebook Live a través de Claudia Pinzón Page que es la página oficial la página abierta que también pueden encontrarla y ya les va a salir a las 7 de la mañana la invitación y la propuesta que se conecten conmigo porque lo hacemos en las dos vías dejamos el enlace en el chat para las que quieran copiarlo y tener ahí acceso para poder verte todas las mañanitas gracias que tú fuiste oyente mía de tantos años en Miami que bueno que bueno pues de verdad gracias a ustedes por el tiempo por la calidad de programa que tuvimos de verdad que me sentí súper feliz muy cómoda y no no importan las demoras para conectarnos eso es lo de menos nos fue mejor con el poder de Dios Dios en el control gracias espero que se vuelva a repetir muy pronto esta conexión contigo sabemos que nos vamos a ver no así virtualmente sino en vivo y en directo muy bien seguro que sí y vamos a estar conectadas siguiendo esta obra porque sé que también tu pasión en tu corazón es la la ayuda a la comunidad y y así mismo queremos seguir ayudando a las mujeres a empoderándolas dándole un testimonio de vida a través de otras mujeres que salieron de diferentes situaciones y el vamos a estar julio 11 julio 11 sábado también 7 y media de la noche con la pastora profeta Ligia de Bogotá Colombia va a estar compartiendo su testimonio que va a ser de mucha ayuda y fortalecimiento a todas las mujeres esperando pues vernos pronto continuamos conectados a través de las redes sociales y querías invitarlos también mañana a las 11 de la mañana a través de nuestro plataforma de YouTube vamos a tener nuestro servicio dominical con el pastor Alexis Fajardo conéctate desde ya puedes ir a nuestra página en YouTube New Wine Revival y suscribirte en darle presionar en suscribir y ahí vas a vas a recibir las notificaciones de cuando empezamos en vivo de todas maneras a las 11 de la mañana en nuestro servicio y te esperamos mañana en vivo con la palabra que viene de parte del corazón de Dios para nuestros corazones te damos gracias Claudia te bendecimos y seguimos conectadas como lo decíamos antes claro que sí un abrazo fuerte buenas noches para todos y gracias a toda la gente linda que estuvo conectadita un placer habernos conocido y aquí estoy para servirles me pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter y obviamente en OVM Radio se me olvida algo muy importante que es que vamos a hacer una oración de fe si nos puedes dirigir porque tenemos muchas hombres y mujeres que nos están compartiendo con nosotros esta noche que no conocen del Señor y que necesitan esa fortaleza divina de parte de Dios claro que sí vamos a orar vamos a orar que es la parte más importante de este tiempo que hemos compartido allí donde estás cierra tus ojitos y yo quiero decirte que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros a veces no entendemos lo que hemos vivido hemos tenido a veces vidas muy sufridas muy solitarias muy tristes otras personas se pueden sentir que no vale la pena seguir viviendo otros han tenido incluso pensamientos de suicidio han sentido que después de la muerte de un ser querido no vale la pena seguir luchando después de un divorcio de un fracaso de la pérdida de un trabajo yo quiero decirte que Dios está aquí con nosotros y está interesado en tu vida está interesado en que tú seas feliz en que tú cumplas tu propósito aquí en la tierra y él a través de su hijo Jesucristo mandó a su hijo con un propósito y era de verdad pagar un precio el precio de muerte para darnos a nosotros perdón de nuestros pecados los que deberíamos haber estado en una cruz deberíamos haber sido nosotros nuestro Jesús fue tentado en todo pero no cometió pecado alguno y al cambio murió perdió toda su sangre fue maltratado coronado recibió latigazos golpes traición y todo por darnos a nosotros una nueva oportunidad así que dice la palabra que nadie llega al padre si no es a través de su hijo Jesucristo y yo quiero esta noche invitarte a que si tú nunca has hecho una oración de fe si tú nunca has abierto tu corazón y tu boca para confesar que Jesús es tu salvador puedas esta noche abrir tu corazón y abrir tu boca repitiendo esta oración padre yo confieso que soy un pecador que soy una pecadora yo reconozco que te he fallado pero también hoy he aprendido que tú eres un Dios de muchas oportunidades yo quiero que perdones mis pecados yo quiero que limpies mi vida limpies mi corazón y me hagas una nueva criatura entra en mi corazón y transformame perdona mis pecados y límpiame de toda maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús amén y amén dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón hay fiesta en los cielos los ángeles se ponen de rumba ya se ponen a cantar y se ponen gozosos y seguramente tú allí en donde estuviste conectado de pronto con lágrimas hiciste esta oración y hoy comienza una nueva vida la vida que Cristo te ofrece de ahora en adelante así que gracias a ustedes por esta oportunidad buenas noches que Dios las bendiga los bendiga a todos las bendiga